Hoy por ellas, mañana por nosotros Noche de High Energy Este viernes 31 de mayo Más de 9 DJs en escena Mezclando totalmente en vivo Víctor Leiser Miguel Maximania DJ Cesar Mix DJ Megatron Montarbo Mix Ángel Vance DJ Luis Rey Mix DJ Enigma Mister Rock and Bully En audio e iluminación El apoyo de la elegancia disco Maximanía Discotec Inicia a las 7 de la noche Donativo 50 pesos Evento con causa Los recolectados será destinado a la recaudación Para la operación de la hija de nuestra amiga Maribel Miranda Te esperamos en calle Huentitan número 8 Entre la calle Barranca de la Cantera Barrio San Miguel Capilla Tultepec, Estado de México 5 calles hacia arriba del Deportivo de San Juan Tultepec Recuerda, este evento es sin fines de lucro Te esperamos No faltes 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 Gracias.